No entiendo, dame forma para vivir Me siento, destrozado no ven aquí Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero 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 Tu no me complaces, ni me engañas con disfraces Tu sabes solo la haces, al frente tu amiga me dices te amo y te quiero Tu no sabes como llores, como el corazón se siente Rápido me negaste, pensaste que era la solución Soy bingo, te quito y te tiras, te tiro un paso, recuerdo que no vale nada, así que bye bye Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Yo sé Yo sé que contigo yo aprendí a amar Oh, 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 oh Si alguna vez pensaste en que lo nuestro fue la realidad de nuestro amor Sea sincero Sea sincero Sincero Oye, la única diferencia entre ustedes y nosotros Es la trayectoria Hay gratis gris M Music Presento a los lobos Las bestias Hollywood Noriega Aki Man Y los movie makers Menúmenes Estudios Y los movie makers